Ahora decía el Señor, después me pregunta cuál es el trabajo que tengo, ahora quiero predicar, yo voy a pedirle que se ponga de pie, saludamos a Basilio, gloria al nombre del Señor en esta noche, mi hermano anda conmigo hoy, gloria al nombre del Señor, Joel, amén, gloria al nombre del Señor, ministro Joel Colón, poderoso, un ministro no es el que predica, alábalo, aleluya, ministro también es el músico, alábalo, algo que se nos ha olvidado es que a los músicos también se les trata como ministro, pero no voy a darle hoy un taller sobre músicos, hoy quiero predicarle, acompáñenle al libro de Génesis capítulo 25, por la mano lo busca, si por la boca lo alaba, si lo tiene me lo confirma con un fuerte amén, si no lo tiene dígate misericordia, misericordia, alabado sea el Señor, Génesis capítulo 25, gloria al nombre del Señor en esta hora, versículo 23, alabado sea el Señor, Dios es bueno, den un aplauso a Cristo, Dios dice que está en este lugar, amén, gloria al nombre del Señor, con la mano lo busca, con la boca lo alabas, Génesis capítulo 25, versículo 23, poderoso tú eres Jehová, aleluya, poderoso tú eres Jehová, vamos a considerar el versículo 22, 22 y 23, alabado sea el Señor, amén, se no lo tiene dígate misericordia, alabado sea el Señor, a mí la palabra de Dios que fuente el papel, sería así como está escrita la gloria del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo que espera el sonar de la trompeta, dice, Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor, repito, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor, acompáñame al cielo en esta noche, amantísimo Dios Padre Celestial, Dios grande, Dios de poder, Dios de infinita misericordia, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra porque solamente tú te la mereces, gracias por permitirme ser predicador de tu palabra, Señor amado y traer la palabra en esta noche, Espíritu Santo, pídame esta hora que seas tú santo para tu gloria, Espíritu Santo de Dios, yo me encargaré de dártela solamente a ti, Espíritu Santo, en esta hora, cancelamos en el nombre de Jesús, todo principado, toda potestad, todo gobernador de la tiniebla de este siglo, toda vuelta espiritual de verdad en esta hora, para que tu palabra en el efecto y el trabajo completo por la cual tú la has puesto en mi Espíritu, Espíritu Santo de Dios, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz y más cortante que tu espada de dos filos que parte el alma y las coyunturas llegan tu héroe de los huesos, así como la nieve y la lluvia caen del cielo y jamás vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir y da semilla al que siembra y da paz al que come, así será tu palabra, jamás que retornará a ti, vacía, sino que hará lo que tú quieres en esta hora y adoramos tu palabra, yo te pido que hables al entendimiento de cada uno que hablen a nuestros corazones y que hables a nuestra mente, Espíritu Santo de Dios, en esta hora por el poder de tu palabra, amén, y amén, dale la mano al que está a su lado y le va a decir el tema de este mensaje, que dígale, no es un error, es un propósito, no es un error, es un propósito, la palabra habla, gloria al nombre del Señor, que en el principio, poderoso es el Señor, se creó una guerra y cuando se crea esta guerra, entra el pecado en el mundo, y cuando entra el pecado en el mundo, gloria al nombre del Señor, todo el mundo se contagió con el pecado, la palabra habla que en un momento dado, gloria al nombre del Señor, ya cuando todos estaban contaminados, la palabra dice que Dios habló y encontró un hombre, gloria al nombre del Señor, que todavía no se había contaminado, alabado sea el nombre del Señor en esta hora, y es lindo saber, gloria al Señor, que en un mundo donde hay tanto pecado, todavía hay gente que no se ha contaminado, alabado sea el nombre del Señor en esta hora, y es lindo saber que donde hay gente, gloria al nombre del Señor, que están dejando su primer amor, todavía hay personas que no han abandonado su primer amor, alabado sea el nombre del Señor en esta gloria a Dios, aleluya, y cuando ve a Noé, encontró que era un varón recto, y la palabra habla de que, de que Dios manda a Noé a hacer un arca, usted conoce esta historia, la palabra habla que Noé construye el arca, digo, destruye al mundo, destruye al mundo con un diluvio, gloria al nombre del Señor, solamente se saca Noé y su familia, gloria al nombre del Señor en esta hora, entonces, solamente se saca Noé y su familia, y de ahí, gloria al nombre del Señor en esta hora, vamos, y vemos que comienza Dios de nuevo a hacer cosas, alabado sea el Señor en esta hora, y comienza de nuevo Dios a levantar hombres de Dios, y comienza Dios a levantar mujeres de Dios, gloria al nombre del Señor en esta hora, porque porque tenemos siempre que en un plan, a veces nosotros no entendemos, gloria al nombre del Señor lo que Dios está haciendo, yo vengo a decirte algo en esta hora, escuchamos una predicación que me encantó, gloria al nombre del Señor en esta hora, y esta evangelista, gloria al nombre del Señor, decía, poderoso es el Señor, que hay un error que muchos de nosotros estamos predicando, y adoramos Jehová, le voy a decir más, incluso yo, gloria al nombre del Señor, le he dicho esto, gloria al nombre del Señor en esta hora, y yo quiero que usted entienda algo en esta hora, poderoso es el Señor, y es que muchas veces nosotros decimos que a Dios no hay que entenderlo, oiga bien, oiga bien, las cosas que Dios hace no las entendemos, pero a Dios lo tenemos que entender, eso no lo entendía nadie aquí, las cosas que Dios hace, nosotros no las entendemos, no entendemos gloria al nombre del Señor, porque hace las cosas, pero debemos entender quien es Dios, debemos saber quien es Dios, porque si no sabemos y no entendemos a Dios, entonces que haces tú aquí, aleluya, gloria a Dios, no debemos, gloria al nombre del Señor, cuestionarle lo que Él hace, pero si tenemos que entenderlo a Él, alabándose al Señor, no entendemos porque hace las cosas, pero tenemos que entender que después de estas cosas veremos la gloria de Dios, aleluya, pero tenemos que entender que Él es Dios, y Él hace lo que Él quiera con mi vida, alabándose al nombre del Señor, cuestionarle lo que Él está entendiendo en esta hora, aleluya, pero tenemos que entenderlo a Él, gloria a Dios, aleluya, y adoramos Jehová, y con eso Dios de nuevo, a sacar hombres de Dios, mujeres de Dios, alabándose al Señor, y de tanto, y sacó, había un hombre llamado Abraham, y la palabra dice, que Dios habla a este hombre, Abraham era de Ur de los Cardeos, un lugar muy idólatra, alabándose al nombre del Señor, y la palabra habla, que Dios habla a Abraham, y le dice, sal de tu tierra, y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, gloria a Dios, aleluya, a la tierra que yo te mostraré, oiga, oiga bien esta primera parte, y todavía estoy en la introducción, a la tierra que yo te mostraré, alabándose al Señor, hay momentos donde queremos movernos, donde nosotros queramos, donde más cómodos nos sintamos, alabándose al Señor en esta hora, pero esto no es de donde más bien tú te sientas, de donde más cómodo tú te sientas, de donde mejor, donde más te conviene, esto se trata de ir a la tierra que Dios me va a mostrar, poderoso, esto se trata de seguir los pasos de Dios, esto, alabándose al Señor, esto se trata de hacer lo que Dios me diga que yo haga, a lo mejor mis planes se ven bonitos, a lo mejor mis ventas se ven bonitas, esto no se trata de lo que yo quiera hacer, esto se trata de lo que Dios quiere hacer conmigo, aleluya, gloria a Dios, poderoso tú eres Dios, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra, que yo te mostraré, santo eres Jesús, alabándose al Señor, gloria, gloria a Dios, y les quiero enseñar, porque el tema de este mensaje no es un error, es un propósito, y el momento de nosotros, gloria al nombre del Señor, somos rápidos para hablar, santo, no hubo donación, santo, santo, nosotros somos rápidos para hablar, gloria a Dios, y a veces decimos, que gente en la palabra cometieron errores, cuando en realidad no eran errores, eran propósitos, santo, alabándose al nombre del Señor, y el momento de nosotros que decimos era parte del propósito, pero en realidad estaban en error, santo, aleluya, voy a explicarle, voy a explicarle, voy a explicarle, oiga bien esto, la palabra habla de que Abraham salió de su tierra, pero se llevó parte de su parentero, te adoramos, Jehová, aleluya, eso no es a propósito, eso fue un error que Abraham salió de su tierra, gloria a Dios, no dejaron a los, poderoso, poderoso, tú eres, Jehová, por eso no fue la bendición hasta que se separara de los, alabándose al Señor en esta hora, porque cuando Dios habla, Dios habla claro, y si te dijo, salte de tu parentera, él te está diciendo, no puedes llevarte a nadie, gloria a Dios, aleluya, y como sabemos que fue un error, simple y sencillamente porque no vio bendiciones, hasta que no inventara el error que cometió, santo eres Jesús, aleluya, y hay momentos donde en nuestra vida nosotros cometemos errores, alabándose al Señor, entonces vemos que las bendiciones de Dios se estancan en nuestra vida, alabándose al Señor, no tan solamente las bendiciones espirituales, sino que en los materiales también se estancan en nuestra vida, y a lo mejor decimos, ¿qué está pasando? ¿por qué yo estoy en esta condición? Dios, si vas algunos días atrás, te darás de cuenta, que cometiste un error, ¡hey! ¡santo! y ese error, te estanca la bendición de Dios, alabándose al Señor, pero lo bueno de los errores, es que tú los puedes enmendar, alabándose al Señor, es que tú los puedes conceder, ¡alabándose al Señor, alabándose al Señor, en esta hora, un error no necesariamente es un pecado! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso tú eres, Jehová! Un error no es tan solamente adulterar, un error no es tan solamente fornicar, un error no es tan solamente mentir, alabándose al Señor, un error no es tan solamente robar, un error no es tan solamente desobedecer, alabándose al Señor, sino que un error puede ser algo tan simple como ponerte una corbata un día, y Dios te dijo, no te la pongas, alabándose al Señor, ¡alabándose al Señor, aleluya! Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros, yo no puedo decirte a ti, gloria al nombre del Señor, que tú hagas lo que yo hago, porque lo que yo hago es para mi beneficio de parte de Dios, a lo mejor lo que tú tienes que hacer, alabándose al Señor, es algo diferente de lo que yo hago, gloria al nombre del Señor, pero te estoy dando este ejemplo para que tú entiendas, que no pongas un error como algo grande, porque un error puede ser tan pequeño que ni tú mismo te das cuenta de que lo cometiste, alabándose al nombre del Señor, en esta hora, porque Abraham cometió este error, a lo mejor le decía, esto no es nada, solamente, ese es solamente error de parte de mi familia, hasta que no, como una separación, no pudo ver una bendición, luego que se separa Dios, vuelve a hablar a Abraham, yo vuelve a hablar a Abraham, Abraham no me olvido de ti, alabándose al nombre del Señor en esta hora, no me olvido de ti, poderoso es el Señor, todavía tengo algo para ti, todavía lo que te prometí está vigente, todavía lo que te prometí lo vas a ver, alabándose al nombre del Señor en esta hora, gloria, gloria, gloria a Dios, te entiendas y miras hacia el cielo, como ves las estrellas en el cielo, así será tu descendencia, poderoso tú eres Jesús, aleluya, pero ahora entramos, a una parte, que ninguno de nosotros podemos pasar, y es la parte de la aflicción, y la palabra habla de que, Dios habla a Abraham, pero los años pasaban, y Abraham no tenía descendencia, alabándose al Señor, los años pasaban, y Sara no caía, hermana Sara, alabándose al Señor, gloria a Dios, entonces, llegaron a la conclusión, de que Sara era estéril, alabándose al nombre del Señor, no tan solamente era estéril, sino que, aleluya, estaban pasados de edad, poderoso es el Señor, en esta hora, ¡Gloria! ¡Gloria! Ellos recurren, alabándose al Señor, a la respuesta más fácil, y le dicen, vamos, vamos a llamar, gloria al nombre del Señor, a la concubina, a ver si ella te puede dar un hijo, y llamaron a Agar, y Agar le dio un hijo a Abraham, pero ¿sabes qué? alabándose al Señor, hay momentos donde parece que obtuvimos lo que Dios quería que obtuviéramos, pero la realidad es que no vale nada, si no es parte del propósito, ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Dios! Otro error, alabándose al Señor, en esta hora, fue buscar otra aflución, cuando Dios no necesita ayuda, alabándose al nombre del Señor, de buscar otra solución, no me malinterprete, yo no estoy diciendo que Dios necesita al hombre, porque si Dios no necesitaría al hombre, no lo hubiera hecho a sus discípulos, vayan a ser discípulos a todas las naciones, alabándose al Señor, si Él no te necesitara a ti, yo no sé qué usted está haciendo aquí en esta hora, porque Dios necesita de ti, para proclamar este Evangelio, para llevar este Evangelio a toda la cultura, Dios necesita de ti, y Dios necesita de mí, pero los propósitos de Dios, Él no necesita que el hombre los altee, alabándose al Señor, porque el hombre lo que busca es, o algo que se vea bonito, algo que se vea, gloria al nombre del Señor agradable, ante sus propios ojos, pero la realidad, es que el propósito de Dios, es completamente diferente, a la voluntad que nosotros queremos hacer, ¡Aleluya! El mismo Cristo contestaba, gloria al nombre del Señor, en esta hora, en el monte de Gersemaní, en aquel monte, allí mismo, el mismo Cristo tuvo que decir, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¡Aleluya! Porque la voluntad del hombre, es una voluntad diferente, a la voluntad de Dios, amados del Señor, por más que tú digas, poderoso es el Señor, por más que tú digas, poderoso es Dios, por más que digas, que tú estás haciendo, o que tú quieres hacer, la voluntad de Dios, por más que tú estás, de disimular, que tú estás haciendo, la voluntad de Dios, o que tú quieres hacer, la perfecta voluntad de Dios, la realidad es que el hombre, nunca quiere hacer, la perfecta voluntad, Santo eres Jehová, aleluya Por más que tú digas Que quieres hacer la perfecta voluntad La realidad es que el hombre no quiere nunca Siempre quiere hacer su propia voluntad Por eso es que mismo Pablo decía Yo morí a mí mismo para ser de Cristo Porque yo Quiero hacer mi propia voluntad Es decir, lo que quiero hacer Eso no hago Y lo que no quiero hacer Eso alabado Al nombre del Señor Santo, santo eres Jesús, aleluya Aleluya Poderoso Necesita que nosotros alteremos su plan Todos hemos alterado Es difícil Hacer la perfecta voluntad Aleluya Si adoramos Señor Alaba Es difícil Hacer la perfecta voluntad Pero que bueno es que te decimos Yo quiero decidirme ya Yo quiero decidirme ya Gloria al Señor Y decir que ya no quiero hacer mi voluntad Que por más que mi carne Alena mi voluntad No voy a hacer mi voluntad Y decirle a la carne Que se sujete a lo que el Espíritu quiere Porque cuando entramos en el Espíritu La palabra dice que los deseos De la carne son contra el Espíritu Y el Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Poderoso es el Señor O sea que para estar en el Espíritu Tienes que dejar completamente Lo de la carne Aleluya Gloria a Dios Poderoso es el Señor Esta hora Y adoramos Jesús La palabra habla Que Abraham tuvo un hijo Le puso por el nombre de Imael Señor Pero no era el hijo Que Dios le había prometido Entonces Dios vuelve a hablar a Abraham Y le dice Voy a hacer de ti Una nación grande Pero no es con Agar Es con Sara Aleluya Entonces Sara Yo estoy pasada de ahí Yo soy estéril Abraham Un viejo ya Aleluya Entonces en el momento Que fue lo que esperaban Aleluya Entonces el Señor Sara Caio en cinta Y tuvo un hijo Y le puso por el nombre Iza Oiga bien Estoy tratando de De avanzar Le puso por el nombre Iza Entonces los dos tuvieron Familias grandes Hasta el sol de hoy Vemos los resultados Del error de Imael Hasta el sol de hoy Vemos los resultados Del error Que Abraham cometió Alabado Dios Antes de ir a Imael Hoy estamos viendo Esos malos resultados Todavía Alabado sea el Señor Santo eres Jesús Si no me tiene mi noticia Si al nombre del Señor En esta hora Yo no voy a ponerme A hablar de eso Porque la noticia Para que usted vea Como todos esos descendientes Se han levantado En contra del pueblo De Dios ¿Por qué está pasando Hoy en día? Pasando Porque son resultados De error Santo eres Jehová Aleluya 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 Gloria a Dios Y por más que nosotros Tratemos de huir De los planes de Dios Gloria en nombre del Señor Dios como quiera Va a hacer Él quiere hacer Aleluya Gloria a Dios 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 es bueno Aleluya Aleluya No pudo hacerlo Con Sara Entonces trató De hacerlo Con Rebeca Santo eres Jesús Y la esterilizó También Esteril Para estos tiempos La esterilidad Era una maldición Era algo Era una maldición Se consideraba Como una maldición Alabado sea el Señor En esta hora Santo tú eres Jesús Poderoso es el Señor Gloria a Dios Aleluya En otras palabras Estaban tratando De maldecir Lo que ya Dios Había hablado Poderoso tú eres Jesús Esto me acuerda La historia de De Balak Cuando Balak Lo llama Le dice Necesito que me maldiga Al pueblo Porque están creciendo En un número Muy rápido Me está dando miedo Aquí estoy Palaciendo Alabado sea el Señor Están creciendo De una manera Muy rápida Me está dando miedo Yo necesito Que tú me lo maldiques Que te acabas De maldecirlo Lo único que podía Era bendecirlo Alabado sea el Señor Aleluya Poderoso es el Señor Santo, santo, santo Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Entonces Dios es bueno Aleluya Perdón hermano La palabra revela Gloria al nombre del Señor Que Rebeca Eres querido Entonces Dios también Habla a Isaac Y le dice Lo que le prometí A tu padre También te lo prometo Aleluya Lo que le prometí A tu antes pasado También te lo prometo A ti Voy a hacer de ti Una nación grande Porque tú eres El que carga La promesa Muchos que están Miendo hijos Pero cuando Te caigan la promesa Alabado sea el nombre Del Señor En esta hora Esos son hijos Bastantes Porque te la promesa Hay que durar Aleluya Gloria a Dios La promesa Eres tú Como tú eres El que caiga La promesa Pueden nacer Muchos ismaeles Alabado sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Y el que carga La promesa Soy yo Alabado sea el nombre Del Señor Poderoso Por más que tratemos El Señor De alterar los planes Dios A lo mejor Hacemos algo Que se llama Error Poderoso Señor En esta hora Pero aún así Santo eres Jehová Aleluya Dios dice todavía Mi promesa Está para ti Amén Aleluya Está en ti Enmendale ese error Y entrale en la promesa De nuevo Vive mi Dios Aleluya Está en ti Alabado sea el nombre Del Señor En todo ese tiempo Que perdiste Recuperarlo Y volverlo A entrar a la promesa O perderte Alabado sea el nombre Del Señor En esta hora Pero tú eres El que caiga La promesa Por eso hay muchos Muchos pastores Que comienzan Y terminan Y terminan Rápido Porque no cargaban Promesas Vemos evangelistas Que comienzan Y no caen No cargaban En la promesa Alabado sea el Señor Y volvieron Caminaban En la promesa Aleluya Porque lo lindo Y lo bello Que la palabra De Dios Siempre está Está en ti Caminar En esa promesa Poderoso Tú eres Y lo vale Lucha Alabado sea el nombre Gloria Gloria a Dios No es que no tengas El llamado Es que tienes que Caminar conforme Alguien tiene Que Poderoso No es que no tengas El llamado No es que no eres Escogido Alabado el Señor Sino que tienes que Aprender A caminar En la promesa Aleluya Gloria a Dios Cuando caminas En la promesa Puedes venir Viendo contrario Pero tú estás Fundamentado En algo Que no se puede mover Y si eso No se mueve Tú tampoco Te puedes Alabado Señor Porque tú Estás caminando En una Promesa Amén Gloria a Dios Dios no es Hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Alabado sea el nombre Del Señor Y si Él lo dijo Él lo va a cumplir Amén Gloria a Dios A veces tratamos De acelerarnos Y dije tratamos Y dije acelerarnos Entonces me estoy Incluyendo ahí Tratamos de acelerarnos Al propósito de Dios Alabado sea el nombre Del Señor en esta hora Yo era un desesperado Santo Yo era un desesperado Yo tengo 18 años Se me ponía más Joderoso Santo Amén Pero yo era un desesperado Yo era un desesperado Bien desesperado ¿Y por qué yo era un desesperado? Porque Dios me habló Le habló a mi mamá Antes de que yo naciera Y dijo el hijo El hijo que estás esperando Es varón Va a ser músico Va a ser adorador Va a ser prediquero Dijo El profeta Poderoso tú eres Y así crecí Una parte de la palabra Se cumplió Comencé a tocar batería En la iglesia Comencé a cantar Comencé a tocar guitarra Pero toqué el bajo Conga Aprendí a tocar piano Aquí en Florida Después que llegué Llegó solamente cuatro años aquí Alabado Dios Y tanto tiempo pasó Y no veía La parte que no me encantaba De la profecía Y es que yo iba a ser predicado Janto Seguía Dios hablándome Que decía Dios hablándome Que decía Dios Y yo decía Espera Lo que Dios me prometió Y decía Dios Dios mío Yo llevo tanto tiempo hablándome Y yo no estoy viendo nada Alabado sea el Señor De lo que tú me hablaste Y la realidad es que sí Estaba viendo cosas Que Él me habló Lo que pasa es que Yo he sentido Nuestro desespero Nos ciega Y no nos permite Abrirnos los ojos Y Dios necesita decir Te abro los ojos Caramba Bueno estás viendo todo Pero ahí es lo que yo tengo Para ti Cuando alaban a Dios Aleluya Gloria a Dios A veces nos segamos Alabado sea el Señor Porque no vemos Lo que queremos Pero Dios te está dando Lo que tú necesitas Y poco a poco Enseguida Como dice mi hijo Estaba poniendo Las fichas en su lugar Amén Gloria a Dios Te adoramos Te adoramos Señor Te adoramos Señor Santo, Santo Gloria, Gloria a tu nombre Él va a seguir un momento Como en su lugar Pero él es desesperado No Entonces como Como él desesperado Le decía a mi papá Yo estoy en el médico Para predicar Uno predicaba Que yo estoy ready Cuando cogía el micrófono Lo predicaba Así como Santo Cuatro minutos y medio Se iban con muletilla Diciendo aleluya Aleluya, aleluya 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 Ábala Que adoramos Señor Porque cuando uno Trata de levantarse Al tiempo de Dios Esas cosas son las que pasan Uno no va a poder Lograr por más Por más A veces dicen Pero Dios mío Yo lo que quiero hacer Es lo que tú me prometiste Eso es lo que Eso es lo que yo quiero hacer Eso es lo que yo quiero ver Lo que tú me prometiste O sea que yo me estoy yendo Por encima de ti Gloria al nombre del Señor Pero la realidad Es que Dios nos habla Pero es necesario Que esperemos A que Dios Ponga todo en su lugar Amén Aleluya Catorce años Esperando Catorce años Y yo me preguntaba ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Santo eres Jehová Aleluya Me preguntaba ¿Cuándo? Y de Jesús Voy a ver Poderoso Dios Y de Jesús Así que una vez dijo Es una predicación Tú desesperado Y Dios tranquilo Santo Aleluya No, es un desespero Y Dios así Aleluya Poderoso Santo eres Jehová Aleluya Aleluya Yo lo único que te decía Estoy esperando A que me oiga Poderoso Santo Jesús Aleluya Dios es bueno Aleluya Aleluya Estoy esperando A que recurras a mí Porque es que Estás tratando De hacer todo Conforme a como tú Quieres hacer Y lo que yo estoy tratando Es de que tú Recurras a mí Que tú corras a mí Poderoso tú eres Jesús Aleluya Nuestra barca Sacudiéndose Y nosotros Tratando de remar Santo No sabemos Que el que Calma la tormenta Está en la barca Amén Aleluya Ahora si te va a ir A donde el maestro Santo Amado Dios Maestro Eso es lo que Está esperando A ser Poderoso Jesús Santo ¿Ustedes creen Que si él Hubiera Recorrido Porque desde el principio Te adoramos Dios Aleluya Santo El deseo Lo que Lo que llevó Porque Jesús Le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Lo que llevó A los discípulos Lo que llevó A los discípulos A dudar Fue el desespero Al amado Señor Santo Antes de que entres En tu desespero Porque no primero Recurre a Jesús Si Jesús Está esperando A que tú Vieras A que alguien Se atreva A llegar Hasta donde él Y decirle Antes de que entre En mi desespero En mi humanidad Yo primero Voy a recurrir A ti Porque tú eres El único Que puede Controlar Este mal Tú eres El único Aleluya Gloria a Dios Está a tu lado No te desesperen No te desesperen No te desesperen No te desesperen Santo Aleluya Santo Aleluya Ay Dios mío Lo pegué Ay Dios mío Y eso así Joderoso Santo Aleluya Gloria 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 A Dios Ay Dios mío Ay Dios mío Que guerra te vive Se te olvidó Que yo soy Jehová Chalón Santo Aleluya 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 Que adoramos Señor Aquí está a tu lado No Te desesperen No No te desesperen 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 Aleluya Aleluya Gloria a Dios Pero nos lleva a dudar En tu duda Nos lleva Gracias a Dios Y la duda Gracias a mi Señor Amado Aleluya Nos lleva al fracaso Amén Nos lleva a alterar Los planes De Dios Y Dios Y Dios no quiere Que parte de esos planes Santo eres Jesús Aleluya 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 Santo eres Jesús Aleluya 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 A Dios no habló de evolución Y luego Dice Salte Y le toca a otro Ah ¿Por qué me prometiste? Lo que pasa es que hay veces que la palabra que yo te doy es para que tú se la transmita a tu generación ¿Sí? A tu generación que viene después también tiene que te tienes todo Gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios hay veces que que Dios da una palabra para el pastor y el pastor no la va a ver sino que la va a ver en la iglesia poderoso un ejemplo hay veces que el pastor está con el banco guiado y Dios le dice y Dios le dice al pastor voy a enderezar todo tu banco el pastor no lo ve janto aleluya el pastor no lo ve pero cuando nos vemos a dar cuenta el testimonio de gente diciendo Dios me sube a ver yo creo que eso debe llenar de gozo aleluya porque la palabra que Dios habla al padre a la palabra que Dios habla gloria, no sé si me tengo que entender bien gloria al nombre del señor pero la palabra que Dios habla él es el padre espiritual de aquí y si Dios habló palabra para el padre la palabra se transmite a sus hijos aleluya aleluya gloria a Dios que lo que Dios habló al padre la palabra se transmite a sus hijos a lo mejor Dios te habló que iba a campatorial y no lo vas a ver pero tus hijos van a campatorial aleluya poderoso tú eres aleluya que mi papá sea pastor no me hace a mí ser pastor santo si yo soy pastor no es porque mi papá fue pastor si yo soy pastor gloria al nombre del señor es porque Dios me dio el llamado pastoral amén aleluya santo hay alguien detrás de ti que va a poder ver lo que Dios te promete amén aleluya gloria a tu nombre de Dios hubieron cosas que ella no pudo hacer que le hicieron santo alabándose al señor alabándose al señor gracias a Dios aleluya santo eres aleluya santo gloria a Dios santo amén aleluya aleluya pero se pasó la palabra y se me dijo ah pero Rebeca es estéril que pasó aquí aleluya y dice la palabra quizá corra Jehová oiga bien quizá corra Jehová por su mujer Dios acepta la oración esto me gustó cuando lo leía ¿saben por qué? ¿por qué? hay momentos yo no soy no voy a ser súper espiritual yo soy un hombre igual que usted estar aquí no me hace diferente usted aleluya yo no oro las 24 horas del día santo eres Jehová todos los días de la semana tal vez lo vigilo todos los viernes o todos los sábados alabándose al señor santo santo pero de algo estoy seguro y es que cuando Dios te da una orden o está esperando a que tú hagas algo hasta que tú no lo hagas no vas a poder ver la respuesta de Dios aleluya el problema no era que rebete el estere el problema era que Isaac todavía no había orado Jehová santo eres Jesús aleluya santo Jehová alabándose al señor gloria a Dios cuando Isaac ora entonces así mismo lo dice la Biblia Dios aceptó la oración gloria a Dios gloria a Dios en nuestro desespero en nuestro desespero perdemos la comunicación con Dios y Dios lo único que te espero es que tú te inclines gloria a Dios aleluya poderoso gloria a tu nombre llorar santo, santo el problema era el que el problema de Isaac él era el que cargaba la promesa y hasta que no le oraran a Dios para que se cumpliera alguien tiene que entender esto aquí hasta que no le oraran a Dios para que se cumpliera gloria a Dios aleluya poderoso que estás haciendo tú para que Dios cumpla amén que estás haciendo tú para que Dios cumpla santo aleluya si no hay un movimiento de parte tuya no vas a ver la reacción de tu acción hasta que tú naciones no verás una reacción la ciencia dice que para cada acción hay una reacción aleluya vive mi Dios no se pongan en el espiritual para cada acción hay una reacción hasta que tú naciones Dios no va a reaccionar que adoramos Jesús el problema no era Rebeca pero de manera Rebeca era Isaac luego quizá ahora por Rebeca dice y lo aceptó Jehová y entonces Rebeca consiguió pero cuando Rebeca sentí esa guerra sabe que lo que Dios hizo con Abraham y con Isaac era cualquier cosa Dios no solamente prometió sino que si usted se da cuenta cada vez cuando habló a Isaac le dijo la fiesta de la cual juré con juramento a tu padre Abraham lo mismo le dijo a Jacob la tierra de la cual juré a tu padre Isaac tanto eres Jesús aleluya alabado sea el Señor alabado sea el Señor gloria a Dios aleluya ese no era tan simplemente una promesa sino que era un juramento oiga bien confirmaré el juramento que dice Abraham tu padre y un juramento viene de la palabra Shabbat y la que está aturado Shabbat Shabbat ahora le hemos rato ahí a Daba Santo aleluya Shabbat Shabbat y la palabra Shabbat significa comprometerse totalmente o sea cuando Dios juraba cuando Dios hacía el Shabbat Él decía yo me comprometo totalmente no solamente parte de mí no solamente un poco totalmente me comprometo contigo por eso te digo que así yo me enseño así yo me lo enseño tanto aleluya aleluya así yo me enseñó así yo me dijo en un momento dado no sé si no, no estábamos predicando fue simplemente hablando decía que el hombre no puede pactar con Dios Dios pacta con el hombre Shabbat aleluya porque la humanidad del hombre es mentir es el pecado como puede el hombre santo poderoso Dios es el que pacta con el hombre poderoso tú eres por eso es que la palabra dice mejor no le prometa santo mejor no le prometa porque la humanidad del hombre es mentir no podemos jugarle a Dios ni podemos pactar con Dios pero si podemos comprometernos aleluya yo voy a hacer el compromiso hoy voy a hacer el compromiso hoy aleluya estoy hablando de un muramito que hizo Dios con ahora y adoramos Señor y después de Abraham Dios hizo el juramento con Isaac y después de Isaac Dios hizo el juramento con Jacob mi alma adora al Señor santo santo oiga oiga y cuando Rebeca sentía que estos dos ustedes luchaban dentro de ella hay una lucha dentro de ti hay una lucha dentro de ti adoramos Dios hay una lucha dentro de ti oiga esto bien y ella dice fue consultado y dice para que entonces vivo yo para que vivo yo si mis dos hijos se están matando dentro no han nacido y ya están peleando y Dios le dijo dos naciones hay en tu cuerpo dos naciones hay en tu ser santo eres Jesús dos pueblos serán divididos porque si ya se preguntaba para que no hay en tu ser porque si ya se preguntaba para que no hay en tu ser y le dice es que van a ser divididos esa es la respuesta que Rebeca no hay en tu ser y ahora y ahora un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor no hay en tu ser aleluya 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 canto poderoso tú eres Jesús gloria 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 aleluya gloria tu nombre y Dios oiga esto el mayor se mira al menos la dada la dada dice ay Dios y salió primero quien no sabemos quien es saúl alabalo sea el Señor santo eres Jesús es saúl y luego de saúl la palabra habla que Jacob nació sacado del bien es saúl aleluya aleluya y saliste el primero poderoso papá tú tienes peso no y Dios no se hagan diferencia entre ellos físicamente la palabra que describe esta forma dice no no quiero que maticar a así tú mira vamos aquí aleluya ahora bien la palabra dice que ellos crecieron luego de qué luego de pizar gloria al nombre del Señor gloria a Dios aleluya y el salario los frutos y destapó los pozos que su padre había que su madre había acabado y los había tapado los volvió a destapar gloria al nombre del Señor en esta hora y allí Dios allí y salario frutos porque cuando uno camina en el propósito uno va a ver frutos adoramos Dios el primer dato que Satanás soportó es que se trató después de ver que este y salieron gemelos aleluya 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 el propósito de Dios uno va a ver frutos la palabra habla que un hambre cuando la palabra habla de hambre está hablando de sequía cuando hay sequía no hay agua cuando hay agua no hay cosecha no hay comida antes no había McDonald's no había vegetina no vale en esta hora si te atreves la gente vivía de lo que cosechaba entonces no había cosecha no había lluvia había hambre había sequía pero la palabra pero la palabra habla de que Dios le dice que Isaac comenzó a sembrar el tiempo de sequía poderoso tú eres de sequía cuando Isaac comienza a sembrar y Isaac comenzó a cosechar imagina todas las casas secas pero como yo ando en propósito mi casa está llena de aleluya tú caminas aunque otros están en escasez aunque otros están secos todavía en tu casa gloria al nombre del señor todavía hay hierba fresca todavía hay planta todavía hay fruto ¿por qué? porque ya estoy caminando en el propósito aleluya estoy caminando de la promesa y allí le dijeron Isaac no pueden estar aquí porque es que lo que pasa es que los secos no van a soportar que tú des fruto aleluya no van a soportarlo así no van a soportar que tu casa estén secas que su casa gloria al nombre del señor no des fruto y que la tuya esté en tu fruto no lo van a soportar la gente que no ande en propósito no van a soportar cuando vean los frutos en ti la gente que no ande en propósito no van a soportar cuando vean que hay planta en tu casa aleluya gloria a Dios aleluya vive mi Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios dile al que está a tu lado mi Dios no van a soportar fruta gloria a Dios nos envidiste y dicen que se acogieron Isaac y lo sacaron de allí esta vez y lo mandaron al valle y yo quiero que tú entiendas que valle significa un lugar pa te adoramos señor y en aquel lugar abajo había un pozo que había cavado Abraham y ya lo habían tapado y voy a destapar este pozo y salió agua de un pozo que ya estaba tapado y no solamente eso sino que volvió a sobrar y volvió a cosechar poderoso tú eres no importa que esté alto no importa que esté bajo si estoy en el propósito yo siembro y yo cosecho aleluya no importa que esté alto no importa que esté bajo no importa que esté mi mejor momento no importa que esté mi peor temporada cuando yo ande en el propósito alabado si el señor cuando yo camino en el propósito el dijo yo me amarro esa progresa el dijo yo me amarro esa palabra yo tengo que dar fruto aunque todo alrededor de mí esté seco gloria a Dios gloria a Dios aleluya yo tengo que ver la mano de Dios aunque todo alrededor de mí esté seco aunque todo alrededor de mí alabado sea el nombre del Señor aunque todo mi alrededor me indique que Dios no está yo como quiera camino en esa palabra amén aleluya gloria gloria a Dios otro no está dando fruto pero yo estoy dando fruto porque yo me he encarnado que aunque esté en mi peor temporada yo voy a seguir sembrando aleluya yo voy a seguir destapando los pozos y cuando destapamos los pozos estaba diciendo hay gente que trataron de enterrar lo que lo que me han de pasado alabado sea el Señor destaparon hay gente que está tratando de enterrar lo que desde la diagalabia aquí hay gente que no la palabra integral lo que le dio principio se nos fue enseñado lo que le dio a diagalabia en esta hora en el tiempo de la iglesia charagando como Isabel cuando otros que están en sequedad yo me voy a encargar de estar los pozos yo me voy a llevar a mi abio a esta hora que me voy a encargar entre destapar esos pozos me voy a encargar de estar en mi peor momento poderoso tú eres yo vale lucha siempre en tu peor momento siempre siembra en tu peor momento siembra y no le estoy hablando de que ay lo digo no lo digo lo digo no lo digo lo voy a decir aunque no quiera santo no estoy hablando de la siembra que habla amén de santo cuando le hablo estoy hablando de darle a Dios lo de Dios de no robarle a Dios a su tiempo santo poderoso Jesús aleluya estoy hablando de lo que lo que tú siembras de corazón alabado si al Señor el ministro aleluya santo aleluya santo en tu peor momento dale a Dios en tu peor temporada santo eres como Dios se va a encargar de abrir esos pozos y sacar aleluya a un edad te baja fueron a don Isaac y le dijeron aquí no podemos tenerte no podemos tenerte aquí tienes que ir de otro lugar aquí estaban enviando un mensaje ellos mismos y no se daban cuenta en otras palabras le estaban diciendo Isaac si acabó el tiempo de estar bajo ahora te toca sembrar en las alturas santo tú eres eso yo te digo otro día santo llega a otro lugar y siembra Isaac y vuelve a cosechar y allá por última vez llegaron no podemos tenerte aquí yo con un monte poderoso tú eres Jesús llegaste al monte Isaac vuelve a sembrar y destapó el pozo de la tierra vive mi Dios volvieron las mismas personas aleluya pero esta vez no lo votaron sino que le dijeron necesitamos que vuelva a santo tú eres Jesús porque ahora entendemos que Dios está contigo hay un momento en que las personas no van a creer que Dios está en tu llamado hay personas que no van a creer en que Dios llamó hay personas que no van a creer en tu levantamiento hay personas que no van a creer en tu restauración pero sabes que llegará el momento donde esas personas de las mismas que te desechaban van a tener que decir necesito de ti necesito consejería necesito que me pedí necesito que me ayuden alabado sea el nombre del Señor cuanto eres Jehová aleluya cuando no crean en ti después te miran consejos cuanto cuando no crean en ti después te llame el vacío Dios que me ayude gloria a Dios cuanto eres Jesús santo eres Jesús amén aleluya pida la capa al que te pida la túnica dale también la capa santo santo Dios vale luchar vive vive que difícil es cuando Dios nos manda a bendecir a los que nos mandaron nosotros santo Dios va santo santo Dios vale luchar todo el país la gloria la gloria a Dios ya termina que sea laico o todo laico que sea que sea buena que sea laico que sea laico que sea laico que sea laico y sabes se hizo bien cuéntame Cacob y Esaú que hicieron Esaú era el mayor Cacob era el menor y la palabra habla y ahora le voy a explicar la diferencia de un error al propósito ahora lo voy a explicar se lo voy a explicar para que Rebeca escuchó que Isaac estaba hablando con Esaú el hijo mayor te adoramos Jesús y cuando Rebeca escucha que Isaac está hablando con Esaú le dice mira Esaú es tuyo viejo te conoce la historia necesito darte la bendición porque me estoy haciendo viejo ya casi no veo estoy ciego pero Rebeca escuchó todo eso es esaú es velludo tú eres don piño tanto pero eso no era el grado yo sé costurería alabando aleluya es decir que matas de un becerrito para hacerte una buena camisa y darle un guisado a tu hermano es más que le gusta tú eres Jesús y cuando no estés ready que ya yo te haga esa camisita para que la bendición que Dios le dio para la bendición que Dios que Isaac le dijo que le iba a dar a Saúl para que te la dé a ti poderoso tú eres Jehová ¿cuánto? ¿sabes que es mujer persona? ¿sabes que es que es que es que es que es ¿cuánto? aleluya hay muchas personas que catalogan esto como un error hay personas que lo catalogan como un error mira Rebeca Rebeca se fue en contra de lo que de lo que Isaac quería hacer hizo trampa ¿cuánto? ¿sabes que Dios me dijo eso no fue un error te adoramos Señor Jesús aleluya yo decía ¿cómo es posible? y ahí es que Dios me llegó a donde leímos a donde leímos vamos a leerlo de nuevo para que para que ustedes entiendan aquí lo que es santo dos naciones hay en tus senos dos pueblos serán divididos de tus entrañas en un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor entonces no fue un error lo que Rebeca hizo Rebeca lo que estaba haciendo era que el propósito de Dios se cumpliera en lo que él habló porque si la bendición la recibía Esaol el menor iba a servir al mayor pero Dios había hablado a Isaac porque Dios en ese momento le habló a Isaac fue a Rebeca Isaac no sabía la palabra que Dios había hablado a Rebeca pero como Rebeca dijo yo tengo que hacer algo porque a mí Dios me dijo que el que iba a recibir la bendición iba a ser el menor yo no sé cuánta gente aquí está entendiendo en esta hora Aleluya Gloria a Dios pero en este momento te parecerá que vas a tener que romper la regla alabado si el nombre del sal alabado sea señor Aleluya te vas a tener que no parece estar rompiendo la regla pero en realidad es parte en el o si alguien en el sal por favor Aleluya se lo explico se lo explico de otra forma Jesús estaba sanando en el día de reposo Aleluya santo Jesús estaba sanando Jesús estaba echando fuera demonio el día de reposo y vinieron de él y le dijeron oye que tú haces haciendo esto en el día santo de reposo alabado sea el señor y Jesús le dijo lo que pasa bendiciendo de mis palabras eso le digo lo que pasa es que es necesario a veces romper la regla hombre hay gente que pierda que estoy aquí para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra bendición Aleluya Aleluya santo 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 entonces lo que Rebeca hizo no fue un error Rebeca lo que estaba haciendo era el propósito de Dios ella sabía que se tenía que cumplir y para que el menor para que el mayor sirviera al menor el menor tenía que recibir la bendición Aleluya no es un error es parte del propósito Aleluya del propósito miren gloria a Dios hay momentos donde Dios te va a matar a hacer cosas y tú dices pero yo estoy viendo lo contrario lo que pasa es que no estás haciendo lo que te toca para ver el propósito aleluya por favor poderoso es el Señor vive mi Dios aleluya y ya con esto termino ya esta es la tercera vez que lo digo con esto termino hay momentos donde Dios lo único que está esperando es a que tú hagas algo aleluya que adoramos Señor poderoso gloria a Dios gloria a Dios aleluya te adoramos Dios gloria es como tú como que el maestro te diga ahí sale mañana santo aleluya poderosa tú eres aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya santo 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 te adoramos Jehov aleluya santo santo muévete sacudete sacudete aleluya sacudete gloria a Dios santo aleluya gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios no era suficiente que Martín no estuviera ya contado no era suficiente que Jesús le preguntara al paralítico de Beteta quiere ser sano eso no era suficiente ¡El paralítico tenía que hacer algo! ¡Aleluya! ¡Santo eres, Jehová! ¡De qué vale que Dios te hable si no estás haciendo nada al respecto! ¡Poderoso! ¡De qué vale que Dios te hable si no te estás moviendo conforme a esa palabra que Dios te habló! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Que adoramos, Jesús! ¡De qué vale! ¡No estoy diciendo que Dios no lo puede hacer! ¿Por qué no puede hacer sin tu ayuda? ¡Pero Él quiere que pueda bajar! ¡Aleluya! ¡Viva Cristo! ¡Pero Él quiere que pueda bajar algo! ¡Qué bueno eres, Dios! ¡De qué... ¡Santo eres, Jehová! ¡Aleluya! ¡De qué valía! ¡De qué valía! ¡De Jesús multiplicar los padres y los jueces si no lo repartían! ¡Aleluya! ¿Están entendiendo que estaban? ¡Amén! ¡Santo Jesús! ¡Necesitamos hacer algo! ¡Te adoramos, Jesús! ¡Poderoso tú eres, Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Tenemos que con el gobierno tenemos que accionar ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Padre, adoramos y bendecimos gracias gracias por esta palabra de mi Espíritu Señor Amado pedimos Señor Amado que seas tú prosperándola que seas Señor Amado en el nombre de Jesús dando fruto Espíritu Santo al 30 al 60 y haciendo por uno conforme a la ley de revolución Espíritu Santo de Dios gracias Señor Amado por permitirme ser el portador de esta palabra para tu gloria y para tu honra Amén y Amén no es un error es un propósito Aleluya